Y en contraste de nuevo a este personaje, que ya no sé ni cómo denominarlo, este sujeto, Andrés Manuel López Obrador, estaba anotando algunas frases realmente interesantes, dignas de estudio antropológico, psicológico, criminológico, de todas las índolas. Entonces, tanto delincuente de cuello blanco reunidos, así llamó Andrés Manuel López Obrador a los ciudadanos que democráticamente marcharon este domingo. Simpatizantes del conservadurismo en México, pues ha de ser telépata para saber lo que cada persona estaba pensando, ¿no? Elite del conservadurismo. Y de nuevo, Carmen, cuando uno contrasta estas frases ofensivas a la ciudadanía con qué respetable, resultó más serio, más respetable el señor Rey Zambada, ¿no? Bueno, pues es ahí cuando uno claramente, es claramente la línea, claramente quién está de qué lado. A Andrés Manuel López Obrador le parece muy decente el señor Zambada, ¿no? El Rey Zambada, ahí en sus declaraciones en la Corte Distrito Este de Nueva York, donde el Rey Zambada señaló que le había dado dinero a Gabriel Regino, cuando era subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el Rey Zambada dijo que sí le había dado dinero a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no directamente a Andrés Manuel, sino a través de Gabriel Regino. Y el jefe de gobierno, el presidente de la República, lo considera una muy buena persona. Ya los ciudadanos que se manifestaron, los considera delincuentes de cuello blanco, bueno, pues me parece que es ahí muy clara hacia dónde, hacia dónde, pues máscala iguana, dicen por ahí.